Con bombo y platillo fue presentada la cuarta rodada urbana de altura Leap Powerful a celebrarse este sábado 22 de octubre a partir de las 5 de la tarde con punto de salida y meta en el parque de la juventud Betuxla Gutiérrez. Isabel Araujo, organizadora de la actividad y representante de Leap Chiapas, encabezó el acto oficial de presentación en la explanada del mismo parque de la juventud, el cual será punto de partida para las participantes que cumplirán un trayecto por las principales calles de esta ciudad hasta llegar a la fuente de la diana cazadora, desde donde retornarán al mismo punto de inicio. Resaltó que con el paseo ciclista se unen también a la conmemoración del mes contra el cáncer de mama, exaltando a aquellas mujeres que lo han superado e invitando a que todas practiquen periódicamente la autoexploración para prevenir riesgos. De igual forma, mencionó que se efectuará una activación de yoga previo a la salida y dio a conocer que se otorgarán 200 medallas a las primeras ciclistas que se registren directamente en las instalaciones de Giant Store o bien a través del Facebook del mensajero en la página Leap Chiapas, esto sin costo alguno. Para TVO Deportes, Deportes Poder, Jesús Ortega. Pese no tener actividad dentro de la pasada jornada 7, al corresponderle fecha de descanso, Lechuza de la Universidad Pablo Guardado Chávez es el club chiapaneco mejor ubicado dentro del grupo 2 de la Liga TDP al ocupar la cuarta posición general. El equipo dirigido por Julio Aguilar Flores cuenta con 11 puntos luego de 7 fechas, producto de 3 victorias, 2 empates y 1 derrota que lo tienen en la cuarta posición. Además, el equipo universitario es la mejor ofensiva de la zona Chiapas-Oaxaca con 17 goles anotados y una de las 4 mejores defensas con 6 anotaciones permitidas. Al respecto, es oportuno mencionar que los 3 primeros lugares del grupo 2 son ocupados por clubes oaxaqueños, siendo líder Cruz Azul Lagunas con 17 puntos y récord invicto de 4 triunfos y 3 empates. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.